¡Suscríbete al canal! ...que el transporte de escenario 2 le avise a las cuatro bailarinas de contemporáneos ingreses al escenario 2. Cuando uno sube al anfiteatro creo que se empieza a vivir todo un poco más de cerca, ya empieza un poco el nerviosismo, ve un poco el escenario ya avanzado, se va imaginando la fiesta. Se labura full. Ahora ya están limpias las puestas, ahora lo que se necesita es marcar con los músicos y poder mecanizar un poco más eso. Solo eso. Durante los primeros días tratamos de acomodar todas las figuras dentro del escenario, marcamos entradas y salidas, esa vendría siendo la tarea más ardua en el anfiteatro. Más que positivo el balance, la gente se ha portado de primera, los bailarines se han portado de primera, los chicos con los que hemos trabajado, los otros monitores, los demás coreógrafos, excelente, todo es uno. La vida que ha estado refugiada en el misterio regresa a recordarnos que hay tan comienzos como madrugadas. Gira el círculo, gira y nos regresa... Hoy justamente se hizo la entrega del vestuario, así que estamos viendo lo que nos va a tocar en cada danza. La verdad es que es un vestuario bastante colorido, la mayoría es nuevo, vestuario nuevo, así que va a estar muy bueno. Ahora estamos viendo, a medida que van pasando los días, vamos viendo cómo van quedando las cosas, el escenario ya está casi terminado, está toda la utilería y bueno, como les dije recién, el vestuario, así que ya mañana, para mañana ya haber todo terminado, que va a ser el ensayo general, que ahí vamos a ver todo completo, que sería vestuario, utilería, todo. ¡Gracias! 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 Bueno, estamos trabajando en tres postales, que serían tres cuadros, donde los chicos están trabajando con un desarrollo bastante dinámico, con una alegría tremenda y los trabajos coreográficos los estamos haciendo de una forma muy tradicional para que ellos experimenten el placer, la sensación de bailar y no tener que andar mirándose unos con otros, lo cual lo hemos logrado. Tengo un compañero que es Javier Jiménez, que está conmigo trabajando, de hecho hemos hecho una gran labor los dos juntos y estamos encauzándonos en esta propuesta. Son 11 parejas, la cual viene con sus respectivos padres, del cual recibimos el apoyo rotundo de los padres, y bueno, cada chico tiene una forma muy especial para trabajar con ellos, de hecho han rendido un casting, lo cual les da ese crédito mayor para que ellos estén en este espectáculo tan grande que es la vendimia. Así que es algo muy lindo de la manera que se trabaja con ellos, con el amor que te brindan, con la inocencia que tienen ellos, y a uno lo reconforta. La verdad que realmente esas cosas lo lleva a uno en el alma, los voy a atesorar seguramente. La vendimia para los mendocinos y más que nada para nosotros los bailarines representa todo, es el laburo durante muchos años. Todo bailarín trabajamos mucho para estar acá, como monitora, como bailarín, y estamos muy felices como equipo de poder estar en esta vendimia, que es muy especial, y confiamos que vamos a hacer un excelente trabajo por nosotros, por los mendocinos y más que nada por Marcelo, que confió mucho en nosotros. para nosotros. La Fiesta de la Venimia Es un premio Al trabajo que he hecho durante el año Realmente llega este tiempo Y lo único que hago es disfrutarlo Y aprender de la gente Que me toca tener adelante Y realmente lo he disfrutado muchísimo Porque me toca estar con personas Muy humildes Y de gran corazón Así que bueno, con mucha alegría Y respeto hacia mis compañeros Agradezco estar en este lugar Y bueno, espero que a la gente les guste Lo poco que hemos hecho Yo creo que la fiesta Nos representa a todos nosotros Algo que representa al trabajo El pueblo mendocino Nos representa a nosotros como artistas Nos reconoce también Entonces yo creo que es algo Es algo muy importante para el artista Poder llegar a estar en Venimia Creo que es algo que anhela Todo bailarín desde que empieza a bailar Es un orgullo y una satisfacción Y creo que también mucha alegría ¡Gracias! 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 La vendimia en sí encierra algo mágico La mística de todo un pueblo Es un evento gigante Más que nada Lo que cuesta es caer Que sos parte de un evento A nivel mundial Recontra importante Y ser parte Te crees para piel Un año de trabajo del Estado Tres meses de ensayo de los músicos Dos meses de confección de vestuario 45 días de ensayo de actores y bailarines Casi 80 años de tradición Ya empieza la fiesta nacional de la vendimia Nosotros somos soldaditos Que esperamos que ese día reviente Que reviente el anfiteatro Y que la gente lo pueda disfrutar a full Para eso hemos trabajado mucho tiempo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!